Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Software Guru. Y vamos a dar la presentación a nuestro ponente de este día, que es el ingeniero Aristides Palma, director general de Zafiro Software. Él es experto en tecnología egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y él cuenta con una maestría en Administración de Sistemas de la Información por el mismo instituto nacional. Se destaca que fue fundador del Cluster Tamaulipas de Tecnologías de la Información y además es catedrático en diversas universidades como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en Tampico, así como en la Universidad de Valle de Bravo, la Universidad del Noreste y en el Tecnológico de la Ciudad Madero. Bien, pues entonces vamos a dar paso a nuestro ponente para que pueda platicarnos sobre este tema de Big Data y el ERP en México. Ingeniero Aristides, por favor, adelante. Muchas gracias, muchas gracias Silvia, muchas gracias Jonathan a Software Guru. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos estemos muy bien. Vamos a iniciar este tema muy apasionante, por lo menos en lo particular y sobre todo que en el aire está mucho el hablar con respecto del Big Data y en especial en México se han venido en las últimas fechas dándose mucho, mucho más información y con medios de difusión estilo Software Guru, pues nos ha ayudado a conocer un poquito o un muchito más con respecto a toda esta tecnología y toda esta tendencia. Pues muy bien, vamos a iniciar entonces con la presentación. Tenemos una agenda muy rápida, una agenda sobre todo en donde nos posicionemos muy bien en conocer un poquito más acerca del Big Data, sobre todo la parte muy específica de lo que es el Big Data, igual el ERP que se tienen por ahí, muchas confusiones entre una y otra cosa, igualmente la situación en México, qué situación estamos viviendo con respecto a estas tecnologías y el amarre de una con otra, y así mismo con respecto al futuro, cómo se ve el futuro, realmente es fascinante, lo van a ver, es fascinante el futuro y un poquito de conclusiones para que una vez que acabemos con estas filminas, nos vayamos directamente a todo lo que es preguntas y respuestas, que vamos a dar un tiempo adecuado para poderlas, pues a lo mejor no contestar, pero sí ampliar las dudas. Es broma. Muy bien, empezamos entonces. Primero que nada, ¿qué es Big Data? Miren, vamos a empezar con algunos datos duros con respecto a lo que es el Big Data. Bueno, chéquense el primer dato, más del 90% de los datos generados por la humanidad se han generado en los últimos dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que si en los últimos años se han generado más del 90%, ¿qué nos espera en este año? ¿Qué nos espera en los años por venir? Realmente la enorme cantidad de información que se está generando, milisegundo a milisegundo, y no me equivoco, milisegundo a milisegundo, es de los órdenes de los gigabytes. Entonces, chéquense ustedes que se van a encontrar con una cantidad de datos tan grande en el mundo, que no se va a poder manejar de alguna otra forma si no es con estas tecnologías, en especial del Big Data. Recuerden lo que dice un hecho innegable por ahí que existe, que dice, en el siglo XVII, el conocimiento de una persona en toda su vida es menor a la cantidad de información que trae el New York Times en un domingo. Para que se den una idea del mundo en el que vivimos, realmente la información es muy, muy grande. El siguiente punto, la información en el mundo se duplica cada dos años y medio. Ejemplo, Google guarda a dónde vas. Chécalo, por ejemplo, métanse a esa liga y se van a dar cuenta que Google les está grabando que fuiste a tu casa, que fuiste a la oficina, que fuiste con un cliente, o fuiste a la escuela, etcétera, etcétera. Realmente está guardando a dónde te estás moviendo, Google. Lo pueden ustedes deshabilitar por cuestiones de seguridad, por lo que ustedes gusten y manden. Sin embargo, imagínense cuántas personas están generando esa información específicamente para Google y de qué tamaño es esa información. Muy bien, entonces, creo que ya nos escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, estábamos en el punto de que según IDC, en 2015 se generaron 10 zettabytes de datos. Ahorita vamos a ver un poquito más. El mundo creará 180 zettabytes de datos en 2025. Estamos hablando de que en unos 8 años tendremos 180 zettabytes. Y ahí les puse un comparativo bien interesante, porque a veces perdemos la dimensión de cuánto vale un zettabyte, un terabyte, un gigabyte, etcétera. Todos estamos familiarizados con el concepto de terabytes. Entonces, terabytes, recordemos que es 1024 gigabytes. Ok, entonces, un zettabyte corresponde a 1024 exabytes, que corresponde a 1024 por 1024 petabytes, que corresponde a 1024 por 1024 por 1024 terabytes. Entonces, díense cuenta que es una cantidad espantosamente grande de información la que se está generando actualmente ahora en el 2017. Sin embargo, se espera que en 2025 sea mayor, según datos de IDC. Ahora, tengan cuidado, porque normalmente este tipo de estudios se equivoca. Se equivoca y siempre a la baja. Yo estoy seguro que para el año 2025 vamos a tener mucho más de 180 zettabytes, mucho, mucho más de 180 zettabytes, dado el ritmo de crecimiento que vamos teniendo. Otro punto, el tamaño del mercado en dólares en 2016 del Big Data fue de 130.1 mil millones de dólares. Y pasará a más de 200 mil millones de dólares en dos años y medio prácticamente. Dense cuenta del tamaño de ese mercado que está disponible para todos en el mundo. Ojo, debe de estar este mercado englobado en todas estas tecnologías, no nada más Big Data. Ojo, no nada más Big Data debe de incluirse aquí. También debemos de poner muchas otras tecnologías. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, según Forbes, los Chief Digital Officers toman un rol preponderante en la empresa, principalmente en las iniciativas empresariales de monetización de datos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos acostumbrados a huir al CIO, que es el Information Officer. Ahora es el Digital Officer. Es un concepto, no es tan nuevo realmente, sin embargo, está muy metido en la parte de hacer la transformación de los datos en dinero para la empresa. Y esa transformación de los datos en dinero para la empresa, realmente lo podemos ver en muchas otras organizaciones en el mundo. Cientos de ejemplos. También les puse por ahí una liga de un artículo que publicamos y que publicó Software Guru, de cómo hacerle para pasar del profesional de tecnologías de información hacia CDO. Perdón, hacia CDO. ¿Cuál es el reto principal? Pues, obviamente, crear una cultura data-driven en las empresas. ¿Qué es la cultura data-driven? Que, efectivamente, todos y cada uno de los involucrados dentro de un proceso de negocio de una organización sea lo suficientemente ágil, lo suficientemente inteligente para poder utilizar los datos de la mejor manera. Actualmente, el problema no es la información, si se dan cuenta, hay tecnologías, hay información, hay datos, hay todo lo relevante para poder explotar esos datos. Hay todas las herramientas que ustedes quieran, gusten y se imaginen. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en la empresa que el mayor problema se genera en saber qué hacer con esos datos. Puedes tener todos los datos del mundo, pero si tú no sabes qué hacer con esos datos, es lo mismo que si no tuvieras nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos ahora con la siguiente filmina. ¿Qué es el Big Data? ¿Qué es el Big Data? Y miren, me gustó ponerles referencias de todos lados, del Wikipedia, de McKinsey, de Gartner, O'Reilly, Media, de Forrester, etc. Incluso, esta tablita de IBM es muy, muy utilizada, la que dice que son las cuatro veces. El volumen, la variedad, la velocidad y la veracidad de los datos son muy importantes, etc. Yo creo que gran parte de los aquí presentes ya sabemos de qué se trata. Sin embargo, dense cuenta de este Twitter que se lanzó en 2013 y que es genial. Dice, Big Data es como el sexo de los adolescentes. Todo el mundo habla de él. Nadie realmente sabe cómo es. Todo el mundo piensa que todo el mundo lo está haciendo. Pero todos dicen que lo están haciendo. Entonces, eso es el Big Data. Esto era en 2013, hace cuatro años. Sin embargo, dense cuenta también de qué es lo que encierra, cómo ha venido generándose esta información y demás. Han pasado cuatro años y en México sigue todavía el proceso de hacerse de conocimiento para poder aplicar el Big Data de manera común y corriente. Es algo que apenas se está haciendo. Hay algunas excepciones. Obviamente, existen algunas excepciones. Sin embargo, podemos decir que estamos en pañales en ese sentido. Otro punto importante, déjenme darle aquí, siguiente, es ponerlo como en un resumen. En resumen, enormes volúmenes de datos, un petabyte. Recordemos que es un petabyte. Un petabyte es 1024 terabytes. De ahí para adelante, hay gente que dice que sí, también lo puedes hacer para abajo. Yo no les creo mucho. Yo siento que la tecnología está hecha para manejar realmente grandes volúmenes de información. Es discutible y demás, sí, pero yo prefiero manejarlo como eso, como realmente Big Data. Aunque finalmente es un concepto y el volumen puede ser lo de menos, porque el Big Data es todo lo que está relacionado con el manejo de enormes volúmenes de información. Otros, por allá alguien más dijo, no, es que tienes que empezar en exabytes. No nos pongamos a ver esos tamaños, realmente son muy, muy grandes volúmenes de información que la tecnología que se tenía anteriormente del manejo de datos, pues ya no te permite tener los niveles de velocidad, de veracidad, todas esas, las cuatro Bs que decía IBM, pero que entonces con el concepto de Big Data empieza a hacerse realidad. Los datos se generan muy rápido desde muy variadas fuentes. Recordemos esto, recordemos esto. Son muy variadas las fuentes que se están generando. Redes sociales, el mismo Twitter, el Facebook, el Internet de las cosas, tus mismos sistemas. Aquí en México recordemos que somos, en la mayoría de las pequeñas empresas y microempresas, somos empresas de excelencia, porque siempre todo lo manejamos con Excel. Entonces, los datos se están generando muy, muy rápido desde todas estas variadas fuentes. Los datos son generados con diferentes estructuras o totalmente sin estructura y también en combinación. Por ejemplo, ¿qué tanta estructura puede tener un comentario en Facebook o un comentario en Twitter? Pues no tiene nada de estructura. Ahora, sin embargo, todos los datos que tú tienes estructurados en tu ERP o en tu sistema de administración, si lo quieres hacer más abajo, eso sí tienen estructura. El chiste aquí es realmente el conjuntar una y otra tecnología para poder explotar esa información de la mejor manera. Y ojo, les recuerdo, el explotarla es sencillo, entre comillas, finalmente. El problema es saber qué usar, qué hacer con esa información. Muy bien, requiere nuevas formas de almacenarse, procesarse, analizarse, visualizarse e integrarse. ¿Qué es esto? Miren, ya les comentaba yo hace un momento acerca de las tecnologías tradicionales de las cuales esta gran cantidad de datos no necesariamente se pueden manejar o manipular con las tecnologías tradicionales. Sin embargo, Big Data viene a romper con todos esos esquemas y entonces necesitas almacenarla de una forma muy diferente. Necesitas procesarla igualmente de una forma muy diferente. ¿Y a qué se refiere a esto de almacenarse y procesarse? Pues de que existen muchas otras tecnologías en las cuales el almacenamiento era estático, déjenme decirlo de alguna manera, y su procesamiento era muy lento comparado con grandes volúmenes. El análisis de información, no creo que haya una persona que, teniendo el Big Data, lo pueda hacer manualmente. Lo tienes que analizar de una forma diferente. Tiene que ser con Machine Learning, Deep Learning, etc. Realmente necesitas en esa parte científicos de datos. Necesita visualizarse. La visualización debe de ser algo diferente. No el tradicional ver la información en una tabla. Pues no, son miles de millones de registros. Cientos de miles de millones de registros. Y obviamente la integración. Anteriormente las tecnologías que se tenían anteriormente eran tecnologías en que su integración era precaria. Y ahí te va el archivo, no sé cómo, y ahí te va el archivo en texto. Y un CSV, no, aquí necesitas integrarlo de un solo jalón en un solo bloque para que todo pueda tener relación o correlación un dato con el otro. Muy bien. Muy bien. El siguiente. ¿Qué es un ERP? Bien, aquí ya vimos qué es un ERP. Perdón, ya vimos qué es Big Data. Ahora lo vamos a ligar con qué es un ERP. Miren, es un acrónimo de Enterprise Resource Planning. Yo creo que la mayoría de la gente entiende en este foro que es un ERP. Sin embargo, hay muchas malas creencias. Para empezar, un ERP tiene que automatizar los procesos de negocio de la empresa. Silvia, te pido por favor que no muevas el mouse. Automatizar los procesos de negocio de la empresa. Eso es algo importante que los debe de automatizar para que se refleje el proceso de negocio de la empresa en el ERP. El ERP te ayuda a automatizar tu día a día como empleado de una comercializadora, de una constructora, de un hospital, de un club social y deportivo, de una gasera, etc. Necesitas de alguna manera automatizar esos procesos y sobre todo planear, planear qué es lo que vas a hacer con cada uno de tus recursos económicos, humanos, de materia prima, de producto terminado, etc., etc., etc. Tu transporte, etc. Muy bien. El siguiente punto es, integra las áreas de la organización con datos únicos y confiables. Este es un punto importante. Nos ha sucedido en algunas empresas donde llegamos a automatizar con Zafiro ERP sus procesos de negocio, que llegan y dicen, actualmente el valor del inventario es de 5 millones según el responsable almacén, pero Finanzas dice que es de 4 millones 800 mil. Pues sí, pero hay otra gente que dice que es otro. Este, ese es el grave problema, que no es un dato único, realmente no es un dato único el que se tiene. Llegamos con el ERP, lo implantamos y nos damos cuenta que todos tienen un dato único. Es el mismo dato para todos lados, para todos los módulos, para todas las áreas de la organización. Además, es mucho más que un sistema administrativo. ¿Por qué? Porque conjunta los procesos de negocio, hace con los datos únicos, tiene todo el proceso de negocio previamente definido, automatizado, te genera las pólizas contables, etc., etc., etc. Entonces, es mucho más que un sistema administrativo. Por otro lado, queremos ver, perdón, aquí me sale una pantalla, la cierro nada más, ahí está, muy bien. Este, la situación en México. Muy bien, en cuanto a la situación en México, Tanto Big Data como ERP actualmente están viviendo separados, como era de esperarse, ¿no? ¿Por qué era de esperarse? Oye, pues, Aristides, me estás diciendo que el Big Data apenas está entrando a México, pues, obviamente, debe de estar un tanto separado del ERP. Sin embargo, existen algunas extraordinarias excepciones. Obviamente, si ustedes van al mercado, la gran mayoría de las empresas no tienen el concepto de Big Data muy posicionado en su cabeza. Sin embargo, nos podemos ir dando cuenta que cada vez más se empieza a hacer esta integración. Miren, por ejemplo, en las micro, pequeñas y hasta en las medianas empresas mexicanas sucede lo siguiente. Después de más de casi 30 años de estar en el giro, nos hemos dado cuenta que la gente en México, las empresas en México, de medianas para abajo sobre todo, son empresas que están operando la gran mayoría de las veces. Hay algunas empresas que sí se dedican a hacer este análisis de datos. Sobre todo hace 15 años que empezó el auge de la inteligencia de negocios, se han empezado a meter, pero no hacen el análisis profundo como debe de hacerse. Es de esperarse que con el Big Data esto sí mejore de alguna manera, pero debe de mejorar no directamente por la gente involucrada, sino por el mismo Big Data y el Machine Learning y el BIP Learning, etc. Entonces, con esta forma de hacer las cosas, de juntar el Big Data con el ERP, vamos a poder lograr cuestiones sumamente interesantes que más adelantito vamos a ver. Muy bien. Se sigue confundiendo varios conceptos en todo el mundo. En todo el mundo se siguen confundiendo varios conceptos. Un ERP con un sistema administrativo. Ya veíamos, ¿no? O sistemas aislados. Es que tengo un ERP que tengo juntas las ventas con el almacén. Sí, pero eso no es un ERP, compadre. Tenemos que hacerlo todo realmente entrelazados unos con otros. Otro. Big Data con inteligencia de negocios. No, señores. Big Data es un concepto mayor. Inteligencia de negocios debe de estar embedido en todo el concepto de Big Data. Tengan mucho cuidado al momento de manejar los conceptos, porque finalmente empiezas a generar ruido dentro del mercado. Otro concepto que constantemente nos encontramos que hay confusión. Machine Learning con Deep Learning es totalmente diferente. Bueno, no totalmente diferente. Es diferente. Es muy diferente todos los algoritmos de Machine Learning con los de Deep Learning. Deep Learning es un concepto que va a cambiar a la humanidad de una manera indescriptible. No nos imaginamos actualmente a qué niveles vamos a llegar con el Deep Learning. Y por ahí, no sé si recuerdan el experimento que hicieron en Google de meterle cientos de miles de millones de fotografías. Y fue lo único que le dijeron. Y de repente la misma computadora cuando le dijeron, oye, ¿un gato? Y sale un gato, ¿verdad? Todas las fotografías sabían lo que era un gato. Entonces, ese tipo de conocimiento lo puede llegar a ser la misma computadora. Otra cosa que se confunden constantemente. Ingenieros de datos con científicos de datos. Es muy diferente. Recuerden, para hacer Big Data necesitan tener tres campos muy importantes que deben de converger entre los tres. El primero es el del conocimiento del negocio al cual le vas a aplicar el Big Data. Debes de conocer muy bien el negocio. Por otro lado, debes de conocer muy bien la matemática para aplicar todo el conocimiento de Machine Learning, de Big Data. Y por tercer lugar, tenemos la parte del ingeniero de datos, que es el que sabe de dónde debe de sacar la información. Si tú tienes la habilidad, las tres habilidades, eres un supercampeón. Sin embargo, tienes que trabajar en equipo con las personas especializadas en cada una de esas áreas. Realmente, el combinar esas tres áreas, te vas a dar cuenta que es la mejor forma de sacarle el mayor jugo al Big Data. El siguiente punto. El grado de penetración de la digitalización en México es todavía bajo. Desafortunadamente sí. Mucho menos penetración de ERP, por supuesto. El ERP es algo formal, es algo que te permite tener una plataforma que puedas replicar tus procesos de negocio de una manera ordenada y además que te permite crecer. Sin embargo, hay muchas compañías o muchas empresas, sobre todo entre la pequeña y la microempresa, que siguen utilizando hojas de Excel, incluso siguen utilizando su papel y pluma, ¿verdad? Entonces, aguas con eso. Realmente no se ha penetrado como debe de ser la digitalización en nuestro país. Es un campo excelente en donde podemos nosotros apoyar de una manera extraordinaria. Gente de TI puede apoyar muy bien en esa parte. Y extraordinariamente poca penetración del Big Data. Imagínense, si la digitalización per se, a veces lo utilizan nada más para la factura electrónica, y eso porque es un requerimiento del SAT, mucho menos van a utilizar otras herramientas. Realmente falta mucha educación en la digitalización de las herramientas en nuestro país, desafortunadamente. Sin embargo, es una enorme oportunidad. Muy bien. Ojo con esto. Algunas modas tecnológicas solamente confunden al mercado. Híjole, y esto a través de los últimos, por lo menos, 30 años, ha venido sucediendo. Y es que de repente sale una modita por ahí, y luego sale otra modita, y todo el mundo habla de esa moda, y de repente te... ¿Y qué pasó con esa moda? No, pues esa moda ya se murió. ¿Por qué? Porque es moda, y la moda se muere muy rápido. A diferencia de tecnología, que realmente ayuda a las empresas o a las personas a mejorar su trabajo, o a divertirse más. Por ejemplo, la realidad virtual con juegos, etcétera. Realmente esas modas, entre comillas, tienen un sustento que las hace perdurar. Ojo, algunas veces se confunden las modas, y después de cierto tiempo, se mueren, entre comillas, y vuelven a renacer. Ese es el caso del machine learning. Realmente la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, realmente la inteligencia artificial tiene décadas. Sin embargo, no era su tiempo. Todavía la tecnología, los procesos involucrados, la misma matemática, no se creaba, no se generaba para poder generar ese boom de la inteligencia artificial. Hoy en día, ya estamos en esos niveles. El siguiente, vámonos más rápido, porque se nos está pasando el tiempo, y todavía vamos en la filmina 8, de 500 a 42. Espero y no se hayan dormido. Muy bien, seguimos con la situación en México. Tenemos una enorme escasez de especialistas en procesos de negocio. Hay gente que no sabe del proceso de negocio de las empresas. Esos consultores, nos hacen falta muchos de ellos. De programación, miren, en los últimos años, realmente en las últimas décadas, hemos venido decreciendo el número de estudiantes que se inscriben en las universidades en nuestro país. Hace falta mucha gente. En 2013 había más de un millón de programadores, déficit de programadores en el mundo. Hoy en día, ya no me sé el número, pero es mucho, mucho, mucho mayor. Necesitamos también especialistas como ingenieros de datos y científicos de datos. Son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, yo aquí se los pongo, es una extraordinaria oportunidad de negocio. Extraordinaria oportunidad de negocio. Si ustedes dicen, tengo un negocio y necesito realmente monetizar los datos, yo creo que esta es una excelente oportunidad, que se vive una coyuntura, no solamente en el país, sino en el mundo, para poder generar grandes cantidades de dinero. Algo que siempre nos pega, la calidad de los datos no siempre es la mejor. Díjenme les doy un dato. Prácticamente todos, a excepción de unos cuantos, porque no se hizo la migración, de nuestros clientes, nos hemos dado cuenta que nos atrasamos en la parte de migración de datos. Migración de datos, que es, yo ya tengo datos en un formato y lo necesito subir al RP. Ok. La gran mayoría de las veces nos atrasamos ahí. ¿Por qué? Porque aprovechan a sacar, a depurar toda la información, y toda esa información, pues no está lo suficientemente bien. Recordemos la frase, garbashín, garbashout. Le metes basura en información, le vas a sacar basura en información. Y si el Big Data no funciona, va a ser en gran medida, porque los datos, pues no son correctos. Y al no ser correctos los datos, pues las decisiones que vas a tomar, no van a ser correctas. Tienes un chance muy chiquito ahí de que le pegues de chirifada, pero hasta ahí. Por otro lado, la situación en México es que existe mucho, mucho, mucho talento de TI. Y realmente es gente muy talentosa. Aunque existan escuelas patito que hay por muchos lados, gracias a la tecnología del internet y a toda esa bola de cursos que existen en línea, nos hemos encontrado con gente que es, perdón, sumamente valiosa y sumamente talentosa, gracias a esos cursos que están en línea. Realmente el talento en México es de destacarse por la calidad de gente que existe. Finalmente, la mayoría de las empresas mexicanas en etapas tempranas de digitalización formal, ERP, y con precario conocimiento de Big Data. Esto es un hecho innegable. Miren, hagan de cuenta que ustedes están llevando matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3 y matemáticas 4. Si todavía no pasas matemáticas 1, difícilmente vas a llevar matemáticas 3 o matemáticas 4. Difícilmente lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque actualmente ni siquiera estamos en el país en un nivel de digitalización satisfactorio. Tenemos que trabajar muy fuerte. A lo mejor dicen, no, espérame, pero es que los corporativos, sí, los corporativos, es un pedacito de las empresas en México. No, pero las medianas empresas es otro pedacito. Son como 100 mil medianas empresas y pequeñas empresas. El grave problema viene en las chiquititas, que es el más del 95% de las empresas en México son microempresas. Entonces, ahí es donde está la gran parte del problema. Ahora, para una microempresa, tú dices, oye, es que una microempresa tener Big Data, sí y no. Depende mucho del caso. Recordemos, Big Data son grandes y enormes volúmenes de información. Entonces, podemos decir, oye, voy a tener Big Data en una microempresa. Depende a qué se dedique, ¿verdad? A lo mejor es una microempresa en la cual se dedican realmente a sacar análisis de información. Y es una microempresa, pero no tiene realmente el Big Data. Muy bien, el siguiente, espero que tengan muchas preguntas, ¿eh? El siguiente, ¿cuál es el futuro? Miren, el futuro es fabuloso, padrísimo. Se irán generando más tecnologías y más herramientas para manejar el Big Data. Ejemplo, Spark para Machine Learning. Ahí les pongo la liga, échenme un vistazo a esa liga, realmente es bien interesante. Bien, bien interesante. Estas tecnologías que se están generando en el mundo, realmente son tecnologías que cambian en cierta manera nuestra perspectiva del futuro. Otro punto, ¿se entenderá mejor Big Data? Sí y solo sí, los procesos de negocio, la matemática y la informática, realmente van de la mano o se hacen equipos multidisciplinarios para hacerlo. De otra manera, van a ser esfuerzos totalmente aislados. El siguiente punto, los ERPs se convertirán en IERPs. ¿Qué es esto? Y ERPs van a ser ERPs inteligentes. ¿Por qué? Porque empezarán a incorporar algoritmos por definición de el NBO, NBA, NDA, etc. Para los que no manejamos mucho la terminología, NBO es Next Best Offer. Es decir, ¿cuál es la siguiente mejor oferta que tengo que lanzar, dada toda la historia que tengo y todo el ambiente que tengo alrededor? El mismo IRP te lo puede decir, tienes que ponerle un descuento del 3% de 6 a 9 de la noche en tu portal web y para los clientes que están en Baja California. Todo ese tipo de cosas te lo tiene que ir diciendo el IRP. El NBA es Next Best Action. Es decir, estoy en un CRM y le dices, oye, la mejor acción es de que le tienes que hablar a Juanito Pérez el próximo jueves, pero a las 4 de la tarde, que es cuando normalmente lo agarras, etc. Y el NBA es Market Basket Analysis. El Market Basket Analysis es qué es lo que normalmente la gente está llevando. En fin, así como el Shurn, hay muchas otras tecnologías y muchos otros algoritmos que se están metiendo en los IRPs por definición. Si se dan cuenta, ahí es donde empieza a hacerse la liga entre todas las tecnologías que se quieren. Porque también con esto no nada más vas a tener al ERP, pues vas a tener todo lo que está alrededor. Los Twitters, los Facebooks, los tipos de cambio en diferentes zonas horarias, el tiempo, si es azueto o no es azueto, etc. No nada más vas a agarrar información del ERP, sino vas a agarrar de muchos otros lados. La temperatura que hay, etc. Muy bien, en el futuro seguirán cambiando nuestras vidas como negocios, más procesos de negocios automatizados. Hoy por hoy, las automatizaciones que se dan gracias a la tecnología son cada vez más impresionantes. Y todo lo que viene, además de robots y lo que gusten y manden, cada vez es más impresionante. Y como personas van a ser más fáciles nuestras labores, nuestro día a día, nos vamos a entretener más, vamos a aprender mejor, vamos a conocer más, etc. Muy bien, el siguiente punto, por fin, las conclusiones. Ya acabo, en tres minutitos acabo. La tecnología avanza más rápido de lo que se puede adoptar. ¿Qué es esto, compañeros? Esta tecnología avanza, pero a pasos agigantados, por la nueva tecnología y porque la tecnología se mejora gracias a esa nueva tecnología. Es una forma exponencial el avance. Entonces, se generan tecnologías que antes no se pudieron generar porque no existía una tecnología para generarla. Es todo un ciclo, ¿no? Por otro lado, otra de las conclusiones es que la moda de las nuevas tecnologías genera confusión. Hay que tener mucho cuidado con las modas. Mucho cuidado, por favor. Porque la moda puede matar la visión de tu negocio. Tengan mucho cuidado con eso. Otro punto, la oportunidad de negocio existente es enorme. Es de petabytes, de miles de petabytes, el tamaño de este mercado. La calidad de los datos es un elemento de suma importancia a considerar. Recomendación. Recomendación. Si ustedes están en un proyecto, el que quieran, gusten y manden de tecnologías de información, sobre todo de Big Data, no acepten si se dan cuenta que hay datos que no tienen vuelta para atrás. Recuerden, dentro del Big Data existe una fase en la cual tienes que limpiar datos y demás. Sin embargo, nos hemos enterado de muchos proyectos que se quedan enfrascados, se quedan totalmente enfrascados en la parte de la limpieza de los datos. Y entonces el proyecto no avanza y no avanza y no avanza porque se quedan enfrascados en la limpieza de datos. Deben de tomar decisiones fundamentales, muy drásticas, con respecto de eso. Pero, déjenme les pongo un ejemplo de esto. Un ejemplo rápido, clásico, que sucede. Estoy en el departamento de cobranza. ¿Cuál es el saldo del cliente? Mira, pues si tú sumas los cargos y le restas los abonos, cargos de todos, abonos de todos, sin tomar en cuenta las canceladas, suma de cargos menos suma de abonos, te debes de dar el saldo. Pero si tú tienes una suma de cargos de 100 pesos y la suma de abonos de 80 pesos, pues tu saldo debe ser de 20. No, llegas con el cliente y te das cuenta que son de 7,523.64. Maestro, ¿de dónde sacas? Es que sí está bien porque no sé qué y aquí hicimos y falló el sistema y luego un borrón de información y la, 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 la. Ojo, lo que tienen que hacer en esos casos es, adiós esa información, finalmente es basura. Empiérate desde el puro saldo. Ni modo. Deben de tomar ese tipo de decisiones drásticas. Vámonos más rápido. Este, el siguiente. Debemos de generar tecnología para engranar Big Data y ERP. Ojo, hay que generar esta tecnología. Actualmente está, sin embargo, no está completada. Hay muchas áreas de oportunidad en las mejores prácticas para hacer ese engranaje. La infraestructura, la privacidad de los datos. Y eso es algo importantísimo. Recordemos que la Tercera Guerra Mundial se va a hacer en la red. Va a ser digital esa Tercera Guerra Mundial. O a lo mejor la Cuarta. Este, la calidad de los datos. Ya lo mencionábamos anteriormente. El Data Discovery. ¿De dónde voy a sacar este dato? Recuerden eso. Recuerden eso. ¿De dónde voy a sacar esos datos? Ah, es que si lo tomo y no sé qué y lo jalo de acá, pues sí, pero si cambia el entorno, etc. Aguas con eso. Muchas aguas con eso. Finalmente, hay que leer, capacitarse, investigar y sacar conclusiones para decidir qué es lo que más conviene en cada situación. Ojo, les estoy diciendo en cada situación, por favor, no tomen decisiones genéricas. Tomen decisiones por situación. ¿Por qué? Porque recuerden que el mundo se está especializando cada vez más. Entonces, cada situación va a ser diferente. No es lo mismo la situación de sugerir una oferta en una comercializadora que sugerir una oferta en una gasera. Es total y absolutamente diferente el entorno. La situación es diferente. Por otro lado, estamos lejos de ser totalmente sustituidos por una computadora. Estamos muy lejos. Pero cada vez hay más actividades automatizadas. Muy bien. Ahora sí, yo creo que... Bueno, aquí están mis datos. Les voy a agradecer sobremanera si me ponen un correo, un Twitter, lo que gusten. Y pues adelante, pasamos con la siguiente sección. Jonathan, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, es el momento. Esta corresponde a Richard Álvarez. Dice, ¿sería válido que el concepto de las cuatro UV se le agregue una quinta UV, la cual haría referencia a valor? O sea, es decir, que ninguna de las cuatro UVs serviría si estas no generan valor. A ver, ahora si me oyen, muy bien. A ver, me regreso a esta filmina. Mira, sí, incluso hay gente que le pone muchas otras Bs y muchas otras letras. Realmente, este Big Data o este diagrama de Big Data de las cuatro Bs es algo que propuso IBM hace varios años. Realmente le puedes poner el de valor y le puedes poner el de privacidad y le puedes poner mil letras. Sin embargo, el más conocido es este, el de IBM. No sé si se te haya contestado la pregunta. Muy bien, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el funcionamiento del ERP en la nube? A ver, no entendí. ¿Cuál es el funcionamiento del ERP? ¿Cuál sería el funcionamiento del ERP en la nube? Bueno, realmente son cosas un poquito separadas, déjenme decirlo de alguna manera. Un ERP en la nube, pues eso es que tú tienes funcionando o teniendo tus datos en la nube, accesible desde cualquier parte con tu dispositivo. Sin embargo, al momento de poner en la nube tu ERP, tú tienes mayores posibilidades de integrarle muchas otras tecnologías. Como por ejemplo, una de ellas es el Big Data. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí, solo sí, realmente tienes los grandes volúmenes de información. Ojo con eso, porque aplicarle tecnologías de Big Data a tu base de datos de MySQL que tiene 500 GB, pues no te aplica mucho. A lo mejor si lo conjuntas con muchas otras cosas más, ya puedes llegar a volúmenes interesantes. Pero, ¿cómo funciona un ERP en la nube? Pues es así, ¿no? Te conectas desde tu dispositivo a la dirección que te tienes que conectar y se acabó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene otras sugerencias de sitios a revisar en relación a ERP y Big Data? Sí, mira, sí son muchos. Nancy, te voy a pedirme que me pongas un correo y te las mando, porque realmente sí son muchas referencias. Nada más que hay que tener mucho cuidado, no nada más para ti, Nancy. Es para todos. No todo lo que viene en el internet es cierto. No tomen lo que leyeron en algún sitio, sea el que sea, no lo tomen como la verdad real y absoluta. Tienen, por favor, que referirse a varias fuentes para que entonces puedan empezar a formar su opinión con respecto de, no nada más del Big Data y del ERP, la conjunción, sino de cualquier tecnología. Otra vez, las modas meten mucho ruido al mercado y lo único que están haciendo es retrasarnos en los avances importantes que tenemos que generar como país. ¿Qué hay respecto a la privacidad de la información? ¿Existe alguna ley que proteja los datos de las personas y hasta qué punto está expuesto sus datos? ¿Podría ser algo para evitar eso? Sí, está la ley de datos personales que aquí en México lleva algunos años, incluso en todas las páginas web, si se dan cuenta, está la liga a la privacidad de datos y demás. Incluso en las llamadas por teléfono también viene ahí. Y, ojo, eso es en México. Cuidado con su información que está en otros países. Aguas con eso, porque normalmente cuando se escuchan de que se hackeó la cuenta de no sé quién, de qué empresa y vienen ahí tus datos, pues, sorry, ¿verdad? Con la pena, ¿no? Y si tenías datos de tu tarjeta de crédito y te lo están comprando desde algún país que no tiene esa legislación o que, peor aún, ni siquiera la persiguen, este, ten mucho cuidado. Y con respecto a esto que mencionas, creo que es Richard, este, Richard Álvarez, Álvarez Grajeda, este, con respecto a esto que mencionas, ojo, este, si está en electrónico, se puede hackear. Este, sí, yo lo sé, hay muchas, hay muchas herramientas y hay muchas formas de evitar esos hackeos. Sin embargo, tengan mucho cuidado, porque la gran mayoría de los hackeos son hackeos sociales. Les pongo un ejemplo también. Un hackeo social es, este, están en una empresa y le dicen a la señorita de cualquier lugar, mira, soy de sistemas, acá, te la cotorrea, le dice no sé qué, y le sacas clave y password, es que necesito revisar y hacerle un mantenimiento. Ah, sí, pum, te da clave y password. Y no necesitaste nada más que el Avia para poder hackear alguna gran, gran, gran empresa. Entonces, ojo con eso, este, han hackeado, este, incluso países completos, ¿no? Este, por ejemplo, la NSA fue hackeada, el FBI fue hackeado, la CIA fue hackeada, este, la NASA fue hackeada. En alguna ocasión, sí, cada vez es más difícil técnicamente hackearla, sí, ese es un hecho. Y hay, hay, este, empresas que se dedican a eso muy, muy serias, ¿eh? Que es cada vez más difícil. Sin embargo, este, el hackeo social es el más facilito de todos. Sí, Enrique Torres nos menciona, si podría mencionar los casos, los casos más representativos en México de organizaciones que tengan implementado el Big Data. Sí, mira, este, no te tienes que ir muy, muy lejos, este, Enrique, este, los grandes, grandes corporativos en México tienen, tienen, este, si no por completo un Big Data, al que vayas y le toques, lo va a tener. De los grandes corporativos, ¿no? Este, acá en Monterrey, este, entonces está CEMEX, Vitro, todos esos, ¿no? Este, las, las grandes empresas sí lo tienen. Hay una, hay una parte, este, aquí en México que está manejando el Big Data de una manera interesantísima, que es la parte de seguridad. Este, ustedes dicen, ah, es que sí es hay allá en Estados Unidos. No, 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 no. Aquí en México hay, este, se está manejando de una manera, este, realmente, impresionante. Por ahí hay, hay, hay mucho, hay, hay mucha información que, que se puede ver. Y además que es, es información, este, disponible al público, ¿no? Gracias, buenas tardes a todos. Saludos.